El candidato a la presidencia municipal por Puebla Unida, José Antonio Galifayat, dio a conocer que en caso de salir favorecido con el voto de los ciudadanos, se instalará un centro de atención para personas con discapacidad con el objetivo de atender este sector que está olvidado. El aspirante a Palacio Municipal detalló que éste servirá para que las personas cuenten con oportunidades médicas, calidad de vida y oportunidades laborales. Aseguró que en la capital se tiene que buscar un trabajo conjunto donde los habitantes parezcan una gran familia y se busca un mismo fin, que es el desarrollo social que todos requieren. Galifayat aseguró que todas las acciones que se realicen en el gobierno municipal en caso de ser favorecido serán apegadas a la ley y pensando en los grupos vulnerables. El abanderado de Puebla Unida indicó que todos los funcionarios tendrán la obligación de trabajar de la mano con la sociedad en general y de ser trabajadores de campo, es decir, estarán en las diferentes colonias. Para finalizar, Galifayat recordó que conoce las necesidades de la gente de manera cercana y es un compromiso dotar de servicios y oportunidades para los capitalinos. Para puntual, Gabriela García Guzmán.